4 días sin poder salir porque aquí ha llovido mucho amanecía lloviendo y hoy, bueno, ya decidí salir pero hay mucho viento que lo van a escuchar ustedes en la transmisión todavía hay viento del norte un poquito fuerte pero bueno, ya no tanto como para que me tumben la bicicleta pero sí, sí hay sí todavía está el dientecito yo creo que me refiero ya cuando orando en principio el mar está muy tranquilo a pesar de que hay viento pero muy, muy tranquilo y hay nubes pero ya no se esperan lluvias ojalá vean que en realidad está tranquilo bueno, aquí como está cerrado no hay ningún problema pero el viento es lo que afecta no hay ningún problema no hay ningún problema pero no hay ningún problema pero no hay ningún problema como voy aquí pegado al mar está volando mucho sierma arena más bien y... y aquí está el mar para los viajos tan fuertes aquí está el mar fórmula El principio me regresó y voy a llamar conecto con este B Gré. Luego llegué a miנeta. Luego llegué a un p*** de cariño. Yo pude ir a un p*** de cariño. En el carro, yo pude ir a un p*** de ríos. En el physical, en el carro, entonces. En el 2004, me quedé con los coches. Es un p*** de bчно. Sí, yo que no sé. Me regresa. Pues me metí a la ciudad, voy a agarrar otra calle, Xicoténcal, para que me lleve directamente hasta el malecón, a ver qué puedo hacer. Aquí no se siente tanto el viento, sí hay, pero no se siente tanto como ahí pegado al mar. Allá sí me regresó la bicicleta, no pude avanzar. Vamos a ver aquí, ya si no puedo regresar por el otro lado, pues me regreso por aquí mismo. Ya pude llegar aquí al malecón, la verdad es que es imposible ir con la bicicleta. Voltea para un lado y para el otro, me voy a tirar un montón de bajeros. Vean, por el temporal no ha entrado, no ha entrado barcos, está vacío. Ah, por cierto, ahí es, allá de este lado, no sé si fue el viento o que haya sido, pero se cayó una corrupción. Que fuerte está el viento, mejor me voy a dar la vuelta. Bueno, ahí seguimos. Vean las bomberas como se mueven por el viento. Y es que les digo que estaban las ráfagas todavía, se fue bastante, pues, y más pegado aquí al mar. Mejor me vine hasta dos calles más hacia adentro. Voy aquí en 17 de septiembre. Voy aquí en 17 de septiembre. Las ráfagas se intensificaron ahorita en los últimos minutos. Y no me deja avanzar. Aquí se siente menos. Voy aquí por donde está el baluarte, el baluarte de Santiago. Pero sí, aquí se siente mucho menos. No, ayer no se ha dejado avanzar. No, tuve que salirme de ahí. Imposible ir pegado al mar. Imposible. No, no, no se puede. No se puede. Créanme, no voy pedaleando. Pero viene el viento y me impulsa. Ahí voy, ahí voy. Pedalearme. Ya llegué aquí al final del 16 de septiembre. Estoy aquí, pues, frente a Villa del Mar. Pero no. Yo no voy por acá. Les digo que todavía las ráfagas están fuertes. Vamos para acá mejor. La parte interna. Aquí se protege uno más. Y evita caídas. Porque de veras, de veras. Me regresó la bicicleta. Me la detuvo. Dije yo, no, no, no. Así no se puede. No se puede salir. Pero, en fin. Ya estoy llegando aquí a la parte de San Blanco. Aquí se queda muchísimo menos. El viento se queda muchísimo menos. Inclusive vean los árboles. Tanto como las palmeras allá. junto al manejo muy listo de brevar nada, aquí estoy mucho más tranquilo pues ya ya fui enfilado para mi casa aquí a unas tres cuadras bueno traté de hacer algo pero bueno ya vieron ustedes lo que hacen las ráfagas de viento aquí en Veracruz entonces doy por terminado este video nos vemos en el próximo video si no están suscritos, suscríbanse y denle like si les gusta el video que créanme que me ayuda muchísimo dale valeu Gracias por ver el video.